¿Qué escuela es esta, boludo? O una que yo no quisiera ir Si, yo tampoco Ah, esa abandonada ¿Qué pasó? Tira la internet No, mi viejo ¿Dónde? Estás afuera Sandra, ¿estás aquí? Pará, todavía no la enfademos, tenemos 5 minutos de gracia Por eso ustedes tienen que dejar de dar vueltas ahí afuera y entrar ¿Me encuentran la linterna, boludo? Estamos buscando la linterna de Pog No sé si la tirás, por favor, hay un inventario, boludo Eh, ¿con la ruedita? Sí, te falta un objeto Te falta un objeto, boludo, la licencia de... Encima la tiraste apagada, no puedo creer Bueno, dividámonos en 2 ¿Qué es esto? Un aula, no, no entremos a aulas, no es momento de entrar a aulas Ahí está acá, loco Acá a la derecha ¿Acá adentro? No sé si adentro, parece que afuera A menos que esto sea muy grande Estás conmigo, ¿no? A ver, vamos Sí, sí, estoy atrás tuyo A la derecha, a la derecha Para acá Vamos a dejar el libro ahí, a ver si hay escritura fantástica El suministro está ahí nomás, eh Si salen por donde vinieron Ahí está, no estaba Ahí está, no estaba Allá lo que éramos acá Escuchame, si retroceden por sus pasos Pero... Pará, pará, vamos Acá más a la derecha, loco Vení para atrás, donde estoy yo Pará, pará Están tan cerca de tenerlo Pero no es para esta, boludo No, no, ya sé Quería guiarme, quería ver si estaba la escalera ahí No, no, la escalera está a la vuelta de ustedes Bueno, es una habitación al lado de un hall principal Trate de guiarlos hasta esta caja verde La que está... Si, si, de la que está a la derecha Fox, anda de la derecha A la derecha A la derecha, atrás tuyo Pero, ¿por qué? Porque tiene que volver a dar luz Ahí está, sigan derecho, sigan derecho Hasta llegar al fondo Fox, Fox Metitila, metitila, boludo De ahí veo, que titila No veo ahora ves No veo nada, boludo Ahí está, ahí está con ustedes Retrocedan, retrocedan, retrocedan Retrocedan, la estoy viendo, la estoy viendo Es una ministra No sé, no sé Acá estoy listo, no veo nada, no veo nada Se encerraron con ella ¿Vos está? No, no No, me parece que... No, entraron... Estaban en el... En el... En el pasillo, ustedes entraron a una habitación Pero vos la viste, no? Estrati Si, 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 si Estaba en el pasillo ¡Ay, Fox! ¡Las conchas de la madre! Y yo, boludo Estamos de vuelta, no, no Vayan de nuevo al pasillo Vamos, vamos Podrían... Pasen de largo No, no, está cortado Fox, Fox Señal de luz Señal de luz Señal de luz, quédate quieto conmigo No hay nada Orbes no hay... Tampoco hay... Me está destilando la luz, muchachos Me está destilando la luz Pero no, no, no se ven Orbes Actividad MF ¿Ven? No Si, 10 Si, si, 10 Si, si, 10 Ah, está ahí atrás de ustedes Sigan por donde les dijimos que vayan Sigan por ahí Vamos ¿La ves a la vieja puta? Si, si, allá atrás Allá al fondo Si, si Ustedes están caminando al lado contrario de allá Pasen las escaleras Eh, no, no Atrás, atrás, atrás Igual ya no hay actividad Ya no hay actividad Atrás Si, si, para otro lado Acá, acá ¿Me ves? Vamos Ahí está el fusible Ahí está ¿Cómo es? Ah... Están teniendo y no veo nada ¡Ahí está! Peo ¿Estás destilando todo? No le gustó que prendamos la luz un carajo Eh, 10, 10 Van 10 de... 10 de... De actividad Sí, sí Maricarmen, ¿estás ahí? ¿Tenés idea de cómo llegar ahí? Vamos, tenés el encendedor Sí Eh... Prendelo No Ah, culiado No, ahí se puso en rojo, está acá, loco ¿En rojo qué? En rojo, boludo Ah, apagó el coso, apagó el panel y está con nosotros, la concha de mi madre A ver ¿Dónde está, se trata? Ah, está detrás tuyo ¿Esos estaban arriba? Sí, sí Prendemos Ahí, loco, ahí, loco, lo viste A concha de mi madre, no seas boludo Sí, sí Necesito una luz, boludo Ah, pero la cortó, ¿no? Sí, pará, pará, pará Ahí está, ahí está Activamos la luz de vuelta ¡Alarma, alarma! ¡Alarma! ¡Alarma! Es que activamos la luz, pero no se puede activar la luz ¿Por qué antes sí? ¡Wolfox! Metítela, metítela, boludo Metítela, me mata ¡Una puerta! Una puerta Una luz, necesitamos Yo camino contra la espalda a ver si encuentro un interruptor Quédate quieto, porque quédate quieto conmigo ¡Ocho grados! ¡Ah! Acá está el hall ¿Ahora? ¿Y ahora? ¿Está dónde delanta, no? Muy agachado Está en la venta ¡Ah! 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 ¡Viste! Nos encerró Está alrededor nuestro, Pablo ¡Cerró esta puerta! ¡Me dijo Pablo! ¡Nunca Pablo está en serio! ¡Jajaja! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Ah! No, está acá con nosotros, eh! ¿Seguro? A mí me sigue la linterna, chicos Están tirando acá las luces acá Sí, voy a tirar el... ¿Creen que tiene el crucifijo? Con incienso ¡Ah! 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 4, 5 Tenemos que esperar que les dejen de titilar las luces Para poder entrar Lo bueno es que no bajó cero la temperatura tampoco Y en realidad es malo porque teníamos una prueba, aunque sea ¿Cómo está? ¿Están en el camión? Estamos... Pensá en la escuela, pensá que tiene un patio trasero con dos puertas Y estamos atrapados atrás de la escuela, o sea, fuera de la escuela En realidad, eso está hacia el costado ¿Se ha costado? Sí, sí Vamos, Fox, seguime Visita, eh Rápido Sin titubear Corriendo ¿Puedes encender una luz? Abro, abro, abro Vámonos, vámonos Sí, la camioneta, boludo Pone a llenar Salíamos acá, loco Allá están ustedes ¿Salieron también? Sí Sí El loco, solo agachado como cansado Vamos, Fox Vamos, la mierda Yo me voy a buscar el internet, por dios No, pero olvidate, con esto soy guardela No te creas que ilumina tanto como parece No, pero pego algo, boludo Bueno ¿Qué tiene la internet? Cállense Y nos cerró la puerta, eh Cierren el orto Y si toco el Discord Ah, nos cerró la puerta Escucha igual No hace falta estar tocando la B Para que te escuche Ok, apenas suben a la escalera, doblen todo a la derecha El teléfono El teléfono El teléfono Sí, sonó a la izquierda el teléfono Pero vamos a la derecha a conectar el Uber Dale Así la corta de nuevo Cero Uh, pero la puta va a ver Frío, mira No sé ¿Puedes hablarme? Van diez de DMF Sandra, ¿puedes hablarme? ¿Cuántos años tienes? Menos dos ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Acá va a ir tirando allá en el fondo En el fondo Acá va a ir tirando allá en el fondo Allá Apagar la linterna Apagar la linterna Se fue, ¿no? Sí, están cero Están cero ahora La acabo de ir titilando allá en el fondo Bueno, eh... Tenemos dos evidencias, chicos Me mata como Kami A su derecha Están las puertas que yo le voy a decir ahora Ok Siguen 10 ¿No ves Orbe? En la cámara Estrati, desde la cámara elegí la mía La que tengo en la mano Si, si, estoy en eso No se ve Se ve todo el cielo No se ve nada Se ve el cielo Creo que la vi Ahí va ¿Alguien suspiró? No Yo suspiré Volvió a cero el MF Apagó la luz Sí, pero la luz nada más No importa Me parece que agarro la camioneta y me moví Lo dejo a ustedes Bueno, tenemos que ir a buscar el libro Para mí es el libro Vamos Uy, el frío ¿Nos encerró? No ¿O son ustedes dos queriendo abrir la puerta a la vez? Sí Exactamente Ok ¿Nos guías a...? Para acá, libro No sé si en la habitación de al lado Porque lo encontramos y al toque... A una escalera guíanos Pablete ¿A una escalera quieren ir? ¿Y no hay que ir al segundo piso? Sí, estamos en el segundo piso Estamos en el segundo piso No ves nada con la cámara esta de mierda, ¿no? Yo no Para acá suena el teléfono Vamos Sí Te sigo Por allá Por allá, por allá, por allá Por allá Por allá Por allá Por allá Por allá Acá está, acá está el libro Decime que está escrito Decime que está escrito No, no, no está escrito Bueno, entonces es un espectro No, igual no Tenemos que moverlo No, nos llevemos el libro donde apaga la luz, boludo Sí, sí Oh my god, oh my god Está cerrando puerta, rolete ¿Paramos? Sí, miedo, sí, miedo Somos cabones Se escuchan pasos, eh Quietos, quietos, quietos ¿Sigaste la cámara, Ceci? Ahí la puse Me mata, chicos Me mata Alguien va a matar Menos 10 grados Menos 12 ¿Se mató? No No Está, vamos ¿Y la cámara? ¿Me ayudan a encontrar la cámara? ¿Cómo no se acaba de perdonar la vida? Yo creo que tiré la cámara Estaba en 10 Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¿Muérraste? Sí Anto, lincera En fantasmas No saben qué hacer No hablar Ahí puse la cámara Ahí puse la cámara Están 10 El MF Ahí paró, ¿no? Sí Sí, bajó a cero Poner libro por acá No comprende la luz Por favor Haceme el lado Guachada Pero, qué libro Bueno Ya les digo en la cámara Está del otro lado de ustedes Donde yo les dije que apareció hoy ¿Y cómo cortó la luz? No, apagó la luz No la cortó No, no Estaba Bajó las escaleras recién La vi caminando Era intermitente Si veo el fantasma Ahí se me saca una foto De donde Con la cámara Sí, pero Vi el fantasma Pero lejos No, no Pero con la cámara Sí El tema Que estas cámaras Son una poronga Bueno Dejas 30 segundos Y quieto Y se cambia De cámara ¿Cómo se llamaba? Sandra Sandra ¿Puedes darnos una prueba? Si nos vamos Sandra ¿Estás aquí? Ahí están 10 Están 10 Sandra García ¿Estás aquí? ¿Puedes escribir el libro? Ahí lo vi Ahí va Ahí está haciendo Con ustedes Bueno, no la llamo más Sandra García Decí foto y saco Habla de nuevo ¿Puedes escribir? No, apreté sin querer ¿Puedes escribir? Acá no se va a ver Tengo que ir más cerca Muéstrate Ahí bajó cero Pero está ahí Enciende una luz Enciende una luz ¿Abró la puerta? ¿Abró la puerta? Yo lo había cerrado Enciende una luz Sandra García No sé caso No sé caso, carajo Ahí bajó Bueno, pará, pará Vamos a hacer una cosa Vayámonos Y empezamos a prender luces Que ella corte el suministro eléctrico Y si quieres escribir el libro Lo vas a escribir Dale Pero no, no veo la cámara Ahí la agarro ¿No ves nada? No, pará Ahí vuelve Ahí vuelve, ahí vuelve Ahí está en 10 Ahí está en 10 El tema es que no estoy viendo la cámara Ahí la dejé Adelante de Pablo Igual por ahora hay luz Así que veo yo Sí, pero me aparecen 12 de 15 Y me tendría que aparecer 16 Así me aparece la cámara de ustedes ¿No tenía que salir por dentro? Ahí la prendí Ahí está, ahora sí Ahora sí Sandra García Danos una prueba Sandra 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 Andrés Una grama Justa la puta madre Que te parió Vamos, salgamos Salgamos acá Che, eh Cortó la luz gente Cortó la luz O sea que pudo haber ido Bueno, esperá Recuperamos un poco Está cerrado el chiste Ah, no Puede haber escrito el libro Bueno, en un rato No, dame un poco de paz Ahora la izquierda No, no Lo que sí Subió a 6 Ok Ahora Creo que lo dejaron todo En la izquierda Ahora la izquierda No, ¿dónde? Para, para, para ¿Dónde lo dejaron? ¿En la luz? Ahí está, 10 En 10 En 10 ¿Te pongo la cámara? Eh, sí Pero antes toca el botón derecho Así la prendes Y la F Ahí estoy viendo la cámara Siga en 10 Capacá que estoy apuntando En la pared No, no, está bien Estoy viendo Todo el casillo Sigue en 10 Ahí bajo Escucho a la derecha Cero Sacale una foto, Fox Sacale una foto, boludo ¿A qué? Para que no den más plata Pero si no hay nada ¿A qué crees que le sacan una foto? Pero, ¿lo escuchaste recién, boludo? A la derecha, boludo Estoy apuntando con la linterna Estoy apuntando con la linterna Vos Vos mirá para donde yo apunto Y si la ves, sacale la foto Vayan hacia atrás Hacia atrás ¿Así? Llego la cámara A ver Los estoy viendo Sí, siguen todo derecho ¿Lo escucharon? ¿Estaba al lado nuestro? Sí, sí, sí Sí, lo escuché Sí, lo escuché Al lado Pasan la escalera Y doblen hacia la derecha Quieto, quieto, quieto Ahí están, 10 Ahí están, 10 Callense Así escuchamos a dónde viene Apuntá para allá, Fox Estoy apuntando Viene desde el otro lado Correte, boludo Está adelante No es un orbe No es un orbe Allá está, lo veo allá adelante Ahí va para así a ustedes Va caminando ¿Te saco fotos? Sí, sí, sí Sacá la foto Ahí está, ahí está Está muy lejos Sacale un par Sacale un par Sacale un par No importa Sacale un par Sí, sí Estaba yendo su sed Ahí va, ahí va Bueno, ahora apaguen la luz Apaguen las luces Apaguen las luces Desapareció Ahí está Bajo cero Bajo cero Che, ¿dejaste la cámara allá? No, no, lo tengo en la mano Ah, bueno Vamos, vamos No, no, lo hemos hecho Hermano, vamos, no No, no Estaba la puerta Cerrado de puerta Se cerró la puerta Ay, Dios Ay, Dios No, no, no Fui yo, boludo Ay, fueron los probadísicos El frío está acá afuera, eh ¿Cómo voy cuando me cambia la cámara? Uy, la corto, la corto Jajaja, este loco En parte en lugar de prender la luz Dijo, ay, se fue Escuchame, agarre el libro Pongámoslo en otro lado Hay que escuchar el ruido Del coso, que suena el teléfono Aparece siempre En el mismo pasillo Bien, no se trata Esta es la escalera Bueno, voy a dejar el libro acá Un poco más adelante Siga un poco más adelante ¿Acá? Más o menos por ahí Desde ahí bajaba ¿Dejo la cámara también? Sí, dejad la cámara ahí Hablen ahora ahí ¿Para qué pongan la cámara? ¿Para qué no le pongo que apunte? ¿A la escalera? Sí, sí, no veo la escalera Yo... Está para... Mirá, yo estoy apuntando La violeta al libro Sí, ¿y la escalera para dónde está? Ahí Actividad trató 10 Cuando titila ¿Vas a usar lo nuestro muchacho? No, yo estoy viendo Estoy viendo Ay, Dios Eso murió el loco No, yo me muero Agarrá a mí Me agarrá a mí No, Pablo ¿Qué es esto, muchacho? No, está todo... Está convulsionando el cuerpo de Pablo Ay, no ¿Qué es esto? ¡Jajaja! 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 ¿Lo viste, boludo? ¡Qué buena muerte! Sufriste una banda, boludo ¡Jajaja! ¡Y desde el más allá! Ahí siempre está Bueno, ahí dejé la cámara Dejá acá, vámonos a la mierda, boludo Vamos a loco Dale, te sigo ¡Huella, huella! ¡Para! Entonces puede ser un demonio también ahora ¡Para, padre! No, no, no escribió, no escribió Nos vamos Vale Otra vez uno ¡Ah! Están diez Me quedaron, me quedaron el rencón Tocate, tocate, tocate Vení, vení conmigo, abrazame Tocate, tuchate la boca Uy, está la cámara donde estaba Pablo muerto ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí está bajando, ahí está bajando! ¡Ahí está bajando la escalera! ¡Ahí está bajando la escalera! ¡Ah, yo la veo! Ahora que no me dé cuenta Se fue Ahí entra, no se acerque. ¡Chopi, la boca! Lo estaba matando, hermano. ¡Llame mucho, Ceci! Hubo tu agarrar la linterna. Escapá, boluda. ¡Huy! Bueno, orbes, estamos casi seguros de que no hay. Diría que seguros. Si escribió, tiene que haber escrito ahora. Está el libro ahí donde están los dos fiambres. El tema es que el que entra es La 8. ¿Querés seguir el tratito? No. El que entra cobra, eh. Sabelo, el que entra cobra. No escribió. Ahí, están 10. Están 10. ¿Qué etiqueta? No me quedo quieto un carajo. Va rápido, eh. Ahí va, ahí va, ahí va. Sí, ahí va, atrás tuyo, atrás tuyo. ¡Corre, corre! ¡Andate, andate, andate, andate! ¡Andate! ¡Ah, mira como camina como pingüinito! ¡Maldito espíritu malvado! Te agarró. ¡Corre, corre, corre! No frenes por nada, eh. No frenes por nada. No te alcanza, no te alcanza. ¿Estoy yendo bien? No, izquierda, 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 ahora izquierda. Ahí, todo derecho vas a hablar. ¡Ah, corre ese sí! ¡Desapareció, desapareció! Pesadilla, puse pesadilla. Me mato, si era un espectro. Bienvenido. Tengo unos trabajos listos para ti. ¡No! ¡Demonio! ¡Eh! Mirá vos. Le dije que no te molestó. ¡Naaa! ¿Pero cómo hacernos? Pusimos el cuaderno por todos lados. Pero, aparte, mató a dos donde estaba el cuaderno. Dejate de joder. Escribí. Fantasma analfabeto de mierda. Escribí un poco. Cero peso. Y... Diez. Bueno, cinco pesos. Eh, me dio diez. Está bien. Bueno, igual. Dos pesos del seguro. Un pucho suelto. Me garpa el seguro a mí. No valgo nada.